Música Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra Santa Eucaristía correspondiente al sábado de la decimasexta semana del Tiempo Ordinario desde Televida en República Dominicana, Santo Domingo. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Arroba Televida. Nuestra celebración será transmitida por Radio ABC 540 AM, TV3 Boca Chica, Promesa MRC. Oremos por los difuntos. Teodora Rodríguez, Amado Mercedes, Teófilo Marte, Domingo Antonio Fermín, Difuntos de la familia Ramos Cepeda, Difuntos de la familia Ferredas Matos, Ciprián Díaz, Celso Guillermo Cep... Me equivoqué. Superlano. Todas las almas benditas del purgatorio. Intención especial por los televidentes y donantes de Televida. Por liberación por el telemaratón 2024. Por la liberación de Belkis Meran. Acción de gracias por el reencuentro de los hermanos Ramos Cepeda. Por la salud de Natividad Vanderhorst. Por la salud de Ignacio González y Henry Querales. Acción de gracias a la Virgen del Carmen y al Santísimo Sacramento. Oración por la salud de Robinson Julián Pérez Superlano. Acción de gracias por el cumpleaños de Pantaleón Méndez y Pantaleón Ferreras. Con fe de que nos encontraremos con Jesús, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración. Reverendo Padre Francisco Antonio Castillo Montilla, de la Parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia, del Barrio 27 de Febrero. Acompañado del diácono Julián Agüero. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. El Padre está pasando por aquí, el Padre está pasando por aquí. Y cuando pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí Oremos Muéstrate propicio con tu siervo Señor y multiplica con pasivo los dones de tu gracia sobre ellos Para que encendidos de fe, esperanza y caridad perseveren siempre con la observancia atenta en tus mandatos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías Jeremías nos presenta las palabras del Señor Jesús Que nos invita a enmendar nuestra conducta y sus acciones Y Él habitará en nosotros Escuchemos Lectura del libro de Jeremías Palabra del Señor que recibió Jeremías Ponte a la puerta del templo y grita allí esta palabra Escucha, Judá, la palabra del Señor Los que entráis por esas puertas para adorar al Señor Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel Enmendad vuestra conducta y vuestras acciones Y habitaré con vosotros en este lugar No os creáis seguros con palabras engañosas Repitiendo Es el templo del Señor El templo del Señor El templo del Señor Si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones Si juzgáis rectamente entre un hombre y su prójimo Si no explotáis al forastero, al huérfano y a la viuda Si no derramáis sangre inocente en este lugar Si no seguís a dioses extranjeros para vuestro mal Entonces habitaré con vosotros en este lugar En la tierra que di a vuestros padres Desde hace tiempo y para siempre Mirad, vosotros os fijáis De palabras engañosas que no sirven de nada De modo que robáis, matáis, aluteráis Juráis en falso, quemáis inciencio a Baal Seguid a dioses extranjeros y desconocidos Y después entráis a presentaros ante mí En este templo que lleva mi nombre Y os decís, estamos salvos Para seguir cometiendo esas abominaciones ¿Creéis que es una cueva de bandidos este templo que lleva mi nombre? Atención, que yo lo he visto Oráculo del Señor Palabra de Dios ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi alma se consume y anhela Los atrios del Señor Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Hasta el gorrión ha encontrado una casa Y la golondrina un nido Donde colocar sus polluelos Tus altares, Señor de los ejércitos Rey mío y Dios mío ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Dichosos los que viven en tu casa Dichosos los que encuentran en ti su fuerza Caminan de baluarte en baluarte ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Vale más un día en tus atrios Que miren mi casa Prefiero el umbral de la casa de Dios A vivir con los malvados ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! El Evangelio de hoy, tomado según San Mateo Nos revela la parábola del Sembrador Que nos recuerda que la cizaña y el trigo crecen juntas Pero el juicio pertenece a Dios Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras la gente dormía Su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga Apareció también la cizaña Entonces, fueron los criados a decirle al amo Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo Un enemigo lo ha hecho Los criados le preguntaron ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió No, que al arrancar la cizaña podrán arrancar también el trigo Déjenlo crecer junto hasta la ciega Y cuando llegue la ciega Diré a los cegadores Arranquen primero la cizaña Átenla en gavillas para quemarla Y el trigo Almacénelo en mi granero Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En este sábado de la decimosexta semana del tiempo ordinario El Señor nos hace una llamada a la atención a cada uno de nosotros Lo vemos ya desde la primera lectura del profeta Jeremías Porque muchas veces pensamos que Es importante hacer sacrificios Hacer penitencia Y muchas veces nos quedamos en una sola parte Pero ¿Dónde está el arrepentimiento? Dice el Señor Un salmo Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias, Señor Si nosotros Estamos en la iglesia Es cierto que es bueno hacer peregrinaciones Tener una devoción Tener devociones Tener también una vida espiritual Pero lo hacemos de corazón O lo hacemos como cumplimiento Cumplo y miento Hago la cosa para que el otro me vea Mira Es hermano, es hermano Es muy devoto Es muy devota O lo hago de corazón Para querer estar con el Señor Lo dice el salmo responsorial Mejor es un día en tu casa Que mil fuera de ellos Y si estoy en la casa del Señor Si estoy en la iglesia Tengo que hacerlo de corazón Porque muchas veces Queremos estar en el mundo Queremos estar en la iglesia Y a veces nos cuestionamos ¿Por qué muchos no se acercan a Cristo? Tengo que cuestionarme ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Estoy siendo testigo De la luz de Cristo aquí en la tierra? ¿Estoy siendo tinieblas? Pero hoy el Señor Nos da una esperanza Nos invita a estar con Él De corazón Lo vemos en el Evangelio Tenemos que dar fruto Tenemos que ser este trigo Pero qué pasa Estamos en la iglesia Estamos llamados a dar fruto Y el Señor permite que Crezcan juntos El trigo y la cizaña Estamos en la iglesia Estamos buscando del Señor Y vemos hermanos Que llevan esta vida Como con una dicotomía interior Y queremos nosotros Hacer justicia Pero al Señor Que tenemos que dejarle la justicia El trigo y la cizaña Van creciendo juntos Al final de los tiempos Vendrá el Señor Y podará Para buscar fruto en nosotros Que no nos animemos Si nosotros sabemos Que un hermano o una hermana Tiene alguna situación Recemos por ellos No nos toca a nosotros Hacer justicia Es el Señor Que hace justicia por nosotros El Señor quiere que vivamos Mejor nuestra fe Estamos en este año Preparativo al jubileo Y este año Se ha declarado Para la oración Pero la oración Por excelencia Que es el Padre Nuestro Y es un buen momento Para que nuestras parroquias Para que también nosotros Nos animemos A participar En talleres de oración Que se haga De nosotros mismos Tener una vida Mejor de oración Porque nunca Hacemos oración Lo suficiente Porque para nosotros Poder a Cristo A los demás Tenemos que estar Unidos a Cristo Si esos sacrificios Si esas privaciones Que hacemos No van acompañadas De una oración Ferviente Y de una vida Unida a Cristo Que es lo que nos lleva A la oración No valdría de nada Pero si lo hacemos De corazón Y dejamos que el Señor Actúe en nosotros Será todo diferente Y que nos dará La fuerza Para que todo esto Se realice Es la Santa Eucaristía Por eso Vivir siempre En la Eucaristía Diariamente Recibir a Cristo Constantemente Ser asido Al sacramento De la confesión Tener una vida De oración Son elementos Que nos ayudarán Poco a poco Si no se están dando En nosotros El Señor Quiere que se den Pero Él quiere Que tengamos Un corazón Con Cristo Humillado Un corazón dispuesto A dejar que Él actúe En nuestra vida Porque dice el Señor También en su palabra Fuera de mí Nada Pueden hacer Decía ese gran santo San Agustín Ama Y haz lo que quiera Y si amamos A Dios Y amamos al prójimo Sobre todas las cosas Que es cumplir La ley entera Si tenemos Esa disposición El Señor Va a hacer la obra Pero que no se da En mí todavía Pídeselo al Señor Que el Señor Te lo quiere dar Pídeselo con fe Amar a Dios Amar al prójimo Debe ser el centro De nuestra vida Se va a ir realizando Poco a poco No nos desanimemos Que el otro Tiene una vida Con una dicotomía Aquí y allá El Señor El Señor El Señor se encargará Tú y yo Personalmente Tenemos La misión De velar por nuestra fe Y al mismo tiempo Ayudar a otros La cohesión fraterna La oración El llevar una vida Unida a Cristo Nos ayudará A que esa semilla Es la palabra de Dios Crezca En cada uno De las personas Que están llamadas A encontrarse con Cristo Que son todos Porque Jesucristo Ha venido Para salvarnos A todos Sin excepción Que así sea Presentemos Al Señor Nuestras súplicas Para que todos Los cristianos Fieles Y pastores Reconociéndonos Pecadores Nos dejemos Transformar Por el Evangelio Oremos Para que la fuerza De la gracia Nos haga crecer En santidad Y nos ayude A buscar constantemente La voluntad de Dios Para que el triunfo De Cristo Sobre la muerte Y el pecado Logre la reconciliación De todos los hombres Con él De los pueblos Con sus enemigos De los esposos Separados Y de los que sufren La división A causa del desamor Para que no se sofoquen Las iniciativas De desarrollo De desarrollo De los pueblos Y etnias Más primitivos Y necesitados Sino que se promueva La concordia Y la solidaridad Desde el respeto Y la aceptación De cada cultura Pueblo Pueblo Y nación Para que los enfermos Y los que sufren En su cuerpo O en su espíritu Unidos A Cristo Pacientemente Den Cauce Redentor A su sufrimiento Y no se rebelen Ante sus dolencias Para que nosotros Que somos Llamados A vivir Nuestra fe En medio De un mundo Cada vez Más indiferente Y alejado De Dios No nos Avergoncemos Del Evangelio Y demos Testimonio De Él Te rogamos Oremos Oremos Señor Jesucristo Que diste Libremente Tu vida Para rescatar A los que vivían En pecado Y se habían Alejado de Ti Compadécete De Tu pueblo Que en su Peregrinación Por este mundo Siente el peso Del cansancio Y de la debilidad Y haz que unidos A Ti Perseveremos Hasta la cosecha De la vida eterna Tú que vivas Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Presentamos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Como el trigo De los campos Bajo el signo De la cruz Se transforma Se transforman Se transforman Nuestras vidas Como el cuerpo De Jesús Presentamos 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 Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Presentamos Padre nuestro Con el vino Y con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán A los pobres A los pobres De la tierra A los que Sufriendo Están Cambia Cambia su dolor En vino Como la uva En el lagar Presentamos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y también de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Hace la de tus manos Este sacrificio Para la balsa Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Oremos Oh Dios Que has llevado A la perfección Del sacrificio único Los diferentes sacrificios De la ley antigua Recibe la ofrenda De tus cielos Y santifica Estos dones Como los bendeciste Los de Abel Para que la oración Que ofrece Cada uno de nosotros En alabanza De tu gloria Beneficie A la salvación De tu Dios Cristo Amén El Señor Esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Pues aunque no necesitas Nuestras alabanzas Ni nuestras bendiciones Te enriquecen Tú inspiras Y haces tuya Nuestra acción de gracias Para que nos sirva De salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso Unidos a los coros Angélicos Te alabamos Proclamando Llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del Universo Lleno está El cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la infusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el misterio De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Soria Sus obispos auxiliares Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santo Inplicado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tensación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Esté siempre Con todos ustedes Y con su espíritu En la gracia Y en el amor Que la paz les dejo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso a los invitados A la cena del Señor El cuerpo de Cristo Nos guarde para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Jesús mío Creo firmemente Que estás en el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo tenerte dentro de mi alma Ya que ahora no puedo Recibirte sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya hubieses venido Te abrazo y me uno a ti No permitas que me aparte de ti Amén Tú llegaste a mí Ofreciéndome calor Y te respondí Solo soy un pecado Mas no te importó Me dijiste Ven a mí Yo te enseñaré El camino del amor Me llamaste Y tus pasos seguí Peregrino di De dónde vienes De dónde vienes Y adónde vas Sonreíste Y comprendí Ahora sé muy bien Ahora sé muy bien Porque dicen que eres luz También comprendí Que el camino lo eres tú Desde que tú estás Solo hay felicidad Solo hay felicidad Oh Señor Jesús De tu fuente me darás En tus sueños En tus sueños Yo mis pasos pondré Con tus ojos Nunca ciegas iré Y te alabaré Mi Señor Jesús Mi Señor Jesús Mi Señor Jesús Pues contigo Llegó mi luz Caminante Caminante Ya no te irás de aquí Tú cambiaste Tantas cosas en mí Y hoy puedo decir Dónde camines Caminaré Nada importa Te seguiré Nada importa Te seguiré Nada importa Oremos Oremos Asiste Señor a tu pueblo Y haz que pasemos Del antiguo pecado A la vida nueva Lo que hemos sido alimentados Con los sacramentos del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Nuestros agradecimientos Al reverendo padre Francisco Antonio Castillo Montilla Al diácono Julián Agüero Al Ministerio de Música A los proclamadores de la palabra Y a todos ustedes Gracias por su asistencia y sintonía Aviso Pronto nuestro gran telemaratón 2024 Regálale un año más a Televida Juntos llegamos más lejos El 25 de agosto No te los pierdas Dona Te esperamos Nos preparamos para la oración El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén En el nombre de Jesús Vayan en paz Demos gracias a Dios Mientras recorres la vida Tú nunca sola estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María Ven 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 Ven